La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Aparentemente en este cuarto es donde se da la mayor cantidad de presencia paranormal Según el comisario de la dueña de la casa Una pelota que dejan acá por momentos de pronto se mueve ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a dejar cámaras de video Vamos a dejar una pelota Vamos a dejar canicas Y tratar de ver si la presencia o la entidad que se encuentra aquí Puede manifestarse de esta forma En anteriores investigaciones hemos visto como al dejar juguetes nuevos Como carritos, muñecas, pelotas, etc Las entidades, si se trata de espíritus de niños Inmediatamente se manifiestan Hoy vamos a tratar de comprobar si lo que pasa aquí en este domicilio Corresponde al alma en pena de un niño Como pueden ver, la ventana se encuentra La única ventana de este cuarto se encuentra completamente cerrada Por lo que descartamos que una ráfaga de viento pudiera mover las canicas Y la pelota que tenemos en estos momentos ¡Gracias! ¡Gracias! Cuenta en este charge ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video